Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de Buscando Trabajo y bueno en este caso vamos a hablar sobre cómo buscar las ofertas de trabajo según nuestras características ok, entonces lo primero que tenemos que hacer antes de entrar a algún lugar a buscar ofertas va a ser hacernos una autoevaluación, ok, con esto nosotros vamos a poder darnos cuenta en qué realmente queremos trabajar y qué podemos hacer en realidad entonces algunos puntos que tenemos que tener en cuenta para poder realizar esta autoevaluación pues va a ser los siguientes, este primero, en qué quiero trabajar este según mis características, según mis estudios, según lo que sé y lo que puedo hacer este, en qué quiero trabajar, ok, otra cosa, qué tipo de trabajo este quiero hacer por ejemplo si yo soy informático, yo quiero trabajar en el área informática este, qué tipo de trabajo puedo realizar, por ejemplo programador, analista este, capturador de requisitos, hay diferentes campos en los que yo puedo desenvolverme entonces tenemos que decidir en qué queremos comenzar por ejemplo si es nuestra primera vez, si no tenemos experiencia pues entonces en qué me gustaría comenzar y tal vez buscar o investigar cuál es el nivel más bajo de mi carrera en el cual yo puedo comenzar para ir subiendo niveles un plus que podría interesarle al contratante pues esto sería por ejemplo si yo tengo experiencia pues mis conocimientos en labores anteriores en lo que es este, en lugares que yo haya trabajado pues obviamente yo ahí gané experiencia y gané cosas este, de conocimiento entonces eso podría ser un plus que podría interesarle al contratante donde yo vaya a pedir trabajo, ok si no tengo experiencia pues obviamente este, un plus que podría interesarle es tal vez que me haya ido bien en programación en lo que es la universidad lo que quiere decir es que tengo un perfil más de programador que de analista, cosas así entonces eso podría interesarle al contratante, ok otra cosa sería también el tipo de empresa en el que quiero trabajar obviamente si soy informático no voy a ir a trabajar en un tipo de empresa este, tal vez donde se dediquen solo en contabilidad que no tengan área de TI este, o en un área de construcción entonces tenemos que enfocarnos a buscar empleos o buscar ofertas en empresas que nosotros sepamos que vaya, que vayamos a poder encontrar este, tal vez un puesto de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer bien, entonces ya habiéndonos hecho esta auto evaluación sabiendo lo que queremos hacer este, con nuestro trabajo o donde queremos trabajar y que queremos hacer y que podemos hacer, que podemos agregarle a lo que es el puesto pues entonces vamos a buscar en diferentes lugares actualmente casi todas las empresas lo que hacen ahora es que buscan en bolsas de empleo este, por ofertas en internet, ok este, si vas a un banco por ejemplo y vas a pedir trabajo, vas a entregar tu currículum antes entregado, digamos físico pues si vas ahora, lo que te van a dar tal vez es un correo electrónico donde tu debes enviarlo y este, ellos te tomarán en cuenta ok, entonces el primer lugar donde deberías buscar es en internet y buscar ofertas, obviamente acordes a tu, este, auto evaluación otra opción es buscar ofertas en el periódico pero esto, bueno, al menos aquí en Costa Rica este, yo que estoy aquí en lo que es mi periódico en lo que son los periódicos de aquí eh, se encuentran muy poco lo que son las ofertas de informáticos para informáticos, digamos de programación de analista se encuentra muy poco en lo que es el periódico en el periódico, pues aquí por ejemplo este, se encuentra más sobre guardias de seguridad o áreas de administración este, algunos empleos este, más eh, por así decirlo de niveles más bajos o que tal vez no necesiten estudios este, cosas así es lo que se encuentra en el periódico no sé en otros países como será tal vez puedan comentarnoslo este, en lo que son los comentarios del video para poder saberlo pero aquí en Costa Rica entonces si es así entonces el periódico podríamos obviamente utilizarlo buscar ofertas pero este, este sin dejar, digamos la otra opción del internet a un lado ok otra opción y tal vez que es más importante y tal vez que enseña un poco más este, tu iniciativa de buscar empleo es buscar las ofertas personalmente que sería eh, averiguar donde queda una empresa e ir hasta allá e intentar hablar sobre este, algún algún puesto disponible ir y mostrarte de una vez este, interesado en querer trabajar en esa empresa y que y preguntar si hay algún puesto disponible o llamar por teléfono y consultar este personalmente con quien se puede hablar para intentar entrar a lo que es la empresa ok este método es bastante digamos agresivo digamos de parte de nosotros que vamos a buscar una oferta porque iríamos de una vez con la empresa no tendríamos que buscar digamos una oferta eh que esté disponible sino iríamos a hacer digamos que nos hagan una oferta según su perfil ok aunque muchas veces seguramente no nos van a dejar digamos hablar con el gerente o hablar con una persona de recursos humanos sino que nos van a dar este lo que es el correo para que lo enviemos pues esto demuestra iniciativa y también es otra opción que se puede hacer entonces bueno esto sería por este video si ustedes tienen algunos consejos algunos tips que hayan hecho en alguna entrevista o antes para poder buscar empleo pues pueden comentarlo obviamente estos videos no son decisivos ni definitivos son algunos consejos que yo este pienso que son importantes pero si hay otros pues puedes comentarlos y se tomarán en cuenta este el momento de obviamente ver el video y ver los comentarios ok entonces en el próximo video vamos a ver lo que debemos hacer ya cuando nos han llamado y nos han citado para una entrevista y entonces que tenemos que hacer antes de la entrevista bien entonces esto sería por este video nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo video